¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en World of Tanks, en World Estrenos, y como os comenté, lo prometido es deuda, así que hoy vamos a comentar el VK30-02M, el tanque medio alemán Tier VI, que ya pues os comenté que lo había comprado junto con el CS44, A-MX40, Matilda y el Stub3. Y pues vamos a comentarlo hoy, vamos a hacer un vídeo estreno, que realmente no es estreno, porque he jugado exactamente 4 batallas, antes lo he mirado, 4 batallas, así que no es un estreno del tanque, pero sí que es, bueno, este tipo de vídeos así, comentando un poco el tanque por encima, haciendo algunas batallas, una especie de análisis, ¿no? Una especie de review, entre comillas, porque es mucho más, no es tan técnica, es mucho más así por encima, y no me conozco el tanque, que esto es lo distinto a una review, que yo no he jugado todavía a este tanque, o lo he jugado, pero muy poquito, entonces no sabría cómo orientaros para jugar con él, pero sí que, pues podemos ver aquí los inicios un poco, cómo pinta el asunto, ¿no? Y cómo se va desarrollando a medida que se va desarrollando el tanque también. En fin, sea como fuere, el VK3002M, este también es conocido como, tiene el mote de Mini Panther, porque es muy parecido al Panther en tamaño, más que nada, el Panther, por si no lo conocéis, es un tanque también muy famoso de la Segunda Guerra Mundial, es este de aquí, vamos a ver visualizarlo así rápidamente. Vale, este no es el, vamos a meterle aquí la torreta esta, vale, este sería el Panther, fijaos en tamaño, fijaos lo poco que varía, que varía, perdón, oh, en tema de tamaño, es muy grande este tanque, para ser un medio en tier 6 es muy grande, es mucho más grande que incluso tanques pesados de su propio tier. Y no tiene la característica esta del Panther, que lleva un cañón con muy poco daño, muy poco daño, una penetración buena, ¿veis? 35 de daño, que en tier 7, pues es muy poquito daño, 198 de penetración, que es buenísima. Y esta dispersión también descomunada, 0,32, en general un cañón muy preciso, muy eficaz, de disparo rápido, pero eso, tiene este daño alfa abajo, con lo cual hace que tengas que meter muchos disparos para hacer un buen daño. Pero esto hace, con este tipo de cañón, hace que seas un buen francotirador, un tanque que se juega a medias distancias correctamente, aparte tiene blindaje, es bastante grandote, podéis hacer incluso en vestidas. Y el Mini Panther, pues es algo similar, sin estas espectacularidades que tiene el cañón, no es un cañón que realmente pegue poco en tier 6, realmente tiene un daño que está correcto, 135, está un daño alfa correcto. No es ni muy alto, ni tampoco muy bajo, está bien. Y esta penetración de 105, que también está correcta, está también bien, o sea, genial. Lo que sí tiene es este tamaño tan enorme, que hace que en general sea un tanque rebotón, de hecho no tiene un gran blindaje, pero ya veis, 85 en el casco, 80 en la torreta, 40 laterales de chasis, tampoco es mucho, ya veis. Pero sí que, bueno, se puede coger rebotes, podéis hacer un poco de salida de esquineo y sacar los rebotes en este frontal. La torreta está, perdón, esta no es la buena, de hecho, esta es la buena, llega a 100 de frontal, que está bastante bien. Entonces realmente es un tanque rebotón, y al ser así grande, aparte de hacer que tenga también más puntos de vida, porque los tiene, 890, teniendo en cuenta que no tiene la torreta buena. Esto deben ser... Ay, me he vuelto a... Nunca me pienso en comparar los tanques para ver cómo está full equip, cómo está puesto. Vamos solamente a poner este y ya está, lo comentaremos por encima. Y mira, vamos a compararlo con algún otro medio que tengo por aquí, tier 6, y así veis un poco el tema este, el tema de la vida más que nada, porque desde luego son cosas que hay que comentar. De los alemanes, muchas de las cosas que destacan los tanques alemanes en este juego, al menos, es en tamaños grandes, lo cual hace que, pues, pesen bastante, sean interesantes para investir, en mucha, y también implica que tengan mucha vida, y también en sus cañones hiperprecisos, que generalmente son, son, bueno, son bastante precisos, tirando a muy precisos en algunos casos. Tenemos, de hecho, el tanque con mayor precisión del juego, si no recuerdo mal, es un tanque alemán, la GIL 15, si no es que lo cambiaron, porque como a veces cambian estos valores, no me acuerdo muy bien, pero creo que no. Entonces, bueno, 940 de puntos de vida, vamos a compararlo con otros tanques, así veis un poco, tenéis un poco de referencia. 940, eh, cuidado, el VK, 810 del 34, aquí los Shermans 840, el otro VK, por ejemplo, 860, el Cromwell por aquí, 840, el Type, 840 más, el STRB tiene 840 también, P40, 830, 840, o sea, veis que ni de cerca se le acercan a esta increíble vida que tiene el VK. De hecho, puede resistir un tiro más de cualquiera de estos tíos, más o menos, con la vida extra que tiene, que es bastante, es, de hecho, una muy buena vida. Y esto es este, este, esta característica que tienen muchos tanques alemanes, de este tamaño enorme, que hace que a su vez, pues también implica una mayor cantidad de puntos de vida. En este caso, pues ya veis que está, esta cantidad bastante interesante. Esto junto a este blindaje que tiene, así, un poco, rebotorium, hace que sea un tanque que sobreviva bastante, que te aguante bastante en una batalla. Un poco al estilo de un medio pesado, de estos medio pesados que a veces vemos, con los italianos, por ejemplo. O en, en, habrá estos nuevos, eh, la nueva rama esta, bueno, a ver, tampoco tantos. El tier 7 al menos, este que estoy jugando, justamente el que comentamos otro día, también es otro medio de estos, sí, un poco pesado, se puede decir. Entonces, está bien, está interesante, está guay. Es, desde luego, un poco distinto. Y movilidad, lo que, lo que he visto un poco al jugarlo así por encima, es que no se mueve nada mal. O sea, accedería bastante bien. Puede que sea porque, al ser un tanque grande, enseguida, si vas rápido, hace la impresión de que vas muy rápido. No sé si me explico. Da como una sensación extraña. Porque ya veis que tanto giro de chasis es terrible, 26 es muy poco. Realmente es muy poco. No sé exactamente cuánto llega cuando está full equip. De hecho, vamos a mirar aquí las características. Vamos a ponerle full todo. Esto así no estaba. Sí, antes no lo he puesto a aceptar, creo. Vamos a mirar aquí un poco el tema este. 16,6, 55, 31. O sea, la velocidad de giro es muy pobre. Es muy baja, es muy baja realmente. Repito, pero al ser un tanque grande, no se puede que no se note tanto esta velocidad de giro. Y también, cuidado, también tienes que tener en cuenta los coeficientes de rozamiento, de fricción. Que normalmente, bueno, depende de cómo sean en un tanque u otro, pueden cambiar mucho la manera de moverse. O en según qué terrenos. A veces hay tanques que en según qué terrenos se mueven muy bien, en otros pues no tanto. Pero por lo visto, no se mueve nada mal, a pesar de estas características, no se mueve nada mal. Y realmente da para ponerle lo de la embestida y hacer que sea un tanque para embestir. Porque tiene bastantes puntos para ello. Y pita interesante. O sea, ya veremos cómo lo vamos viendo el bicho. Esta ocultación evidentemente no tiene nada, de hecho bastante pésima. Y a detección 370 está bien. Está bien tirando a muy bien realmente. Para medio tir 6 no está nada mal, no está nada mal. 370 está muy correcto. No se puede hacer un spot activo mucho con este tanque. Porque tampoco es que vaya muy rápido. Y siempre recordad este giro de chasis que es muy pobre. Y esto para hacer las giradas puede ser bastante desastroso. Pero bueno, también se podría incluso usar si tenéis la opción. Aparte no tiene muy buena ocultación, os van a pintar rápido. Y al ser grande es más fácil de dar. Pero bueno, que también tiene algo de cabida si es que os interesase llevarlo un poco así a lo spot. Esto lo hemos comentado. Y tema cañón, hemos dicho solamente lo base. Pero más o menos es algo así. Tiene el mismo cañón que el VK30-01D. Que es el otro VK que encontramos, medio VK que encontramos en tier 6. Y bueno, pues tiene exactamente el mismo cañón. No sé si las características son algo distintas. Seguramente sí. Seguramente sí. Puede que sean mejores en este, desde luego. Al ser un tanque que... Que se caracteriza... Vamos a meter este en la comparativa. Y así os lo comento junto con este. Que son los dos así más... Vamos a poner la opción actual. O sea, 100% y esto... Correcto. Aplicar. Ahora, vale. ¿Veis? Mismo cañón, etcétera, etcétera. Esto de aquí... Mira, pues no. Pues al revés. Tarda más en recargar el VK, el 32, el 31D. No. Pues es un poco mejor el otro. Madre mía. Es que este también lo buffaron un par de veces. Que hoy este no ha tocado muchos cambios. Esto lo buffaron junto con el tier 7. El VK30-02D. Entonces, por eso puede que sea algo mejor. De hecho, es bastante mejor en este sentido. Bastante, bastante. O sea, no sé si tiene equipamiento. No, no tiene ni equipamiento ni nada. Hostia, pues llega a 2.000 sin equipamiento. ¿Qué dices, animal? Hostia, de luego no me lo... No me lo he vuelto a mirar a este tanque. Porque, madre mía. 2.000 está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Este se queda en 1.600. Que es un poco así. Pero bueno. Pero, en fin. Pues no, no es... Desde luego no es un cañón como el del Panther. Ni mucho menos, ¿eh? Es muy distinto, ¿eh? Tiene, bueno... Algo de precisión, sí. Evidentemente, pero no... No es para nada como el cañón del Panther. Ni de coña, tío. Ni de coña. Pero bueno. ¡Ey! Que no está puesto esto. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Espérate. Espérate. Que ya me parece a mí. Mira, vale. 1.800. Ahora no tenía puesto el buen cañón. No sé. Tenía otro. No sé por qué. Vale. Sigue siendo peor. Pero aún así es algo mejor. Al menos en tema de DPM. DPM en 1.800 ya empieza a estar... Ok. Vale, vale. Está bien. Esto está mejor. Eso está mejor. Nada que comentar. En fin. Vamos a hacer unas partidas con el tanque, pues. Creo que ya hemos comentado un poco por encima sus características. Y ya está bastante bien. De hecho, no sé qué me falta para desarrollar. Solamente... Ah, sí. No puedo equiparme esto. Me he desarrollado esto. Pero no me había fijado en que no podía la... O sea, necesito primero la suspensión. Y no puedo equiparlo. O no. Pero bueno. Ya, ya llegará. Ya, de hecho. Hoy puede que ya lo consigamos. Con el por 2 y todo. Me falta como 2.000 o así. Puede que ya lo consiga. No sé. Veremos. Vamos a hacer unas partidas, pues. Y a ver si tenemos tanta suerte como en el último vídeo. En el último estreno de 12.44. Que hicimos 7 batallas victorias consecutivas. Algo increíble. Inaudito. Pero moda. Moda de jugar este. Este moda, tío. Es distinto a otros medios. Y al menos a mí. Estas 4 partidas. He hecho 4. Tampoco son muchas. Pero me ha gustado bastante. No me gusta nada estéticamente. Porque es muy raro. O sea, es muy grande de chasis. La torreta muy pequeña. No sé. El Panther también es así. Pero su torreta es más resulona. La de este tiene... Bueno, no sé. Esta no es la última tampoco. Pero es como raro. No sé. No me gusta mucho. No me apetece mucho en tema estético. Que se diría. Pero bueno. Let's go. Vamos allá, chicos. Mira, tier 6. Madre mía. Como un buen estreno que tiene que ser. Top tier. Como debe ser. Así me gusta. Vamos a ir a la zona de pesados. Y a ver si ahí encontramos batallusca. Que seguro que sí. La zona de pesados. Bueno, a ver. La zona de pesados entre comillas. Es porque tenemos... El KV2. Puede que nos la líe. El KV2. O sea. El KV2. Hoy cañones explosivos no tenéis que tener miedo. Como siempre. Pero no mucho. ¿Ves que enseguida coge mucha velocidad? Esto me encanta, tío. Esto va a embestir. Viene de perlillas. Pues es un tanque... Mira, mira, mira. Como reboto cosas. Mira. Uy. La ARL tiene un cañón más bestia. Espérate. Que me quedo que bien. Tenemos 40 de lateral. No es mucho. Y ahí me ha metido el Churchill. Vale. Me ha rebotado todo el Churchill. Churchill debería rebotarme casi todo. Si lo hago bien. El de la ARL ya es otra cosa. El de la ARL ya me puede entrar. Creo. ¿Cuánto es? Bueno, no. 40. No llega a 120. Bueno, no sé, tío. Su cañón puede llevar dos. Uno es mucho más tocho. Y creo que son como ciento y pico de... ¿Puede que sean 120? ¿De calibre? No lo sé, tío. Pero es tocho, eh. Perlación correcta. Ya os he comentado. De hecho, tirando a buena. A 150 está muy bien. Nuevamente el Cromwell. Si no recuerdo mal. Creo que era en 140 o 135 o algo así. Los Shermans tienen 128, que es todavía menos. Para comparar un poco, que tengáis un poco de perspectiva. Está bien, eh. Es una buena penetración. Podéis hacer cosas, como podéis ver. La torreta del Churchill, 7, sin problemas. Y el de la ARL que no quiere asomar porque también le vamos a dar. Madre mía, que empareado. Y sí, tira, tira más. Su frontal, el frontal de la ARL es de estos trodes. Así que no quiero meter tiro. No sé si le podía entrar, eh. Puede que sí, eh. Estamos perdiendo el 0-2 ya. Me cago, eh. A ver si se confía y cree que... A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Se hace el scrapping? No, ¿qué hace? No, si se está dando de tiros con el Tiger este. El Japo Tiger. Aquí tenemos ahí un Firefly. A ver si lo podemos dar. El tren este me molesta. ¿Me molesta? No, no podemos. Vamos a aproximarnos un poco. Solo está el Churchill y el ARL. Y si lo descogemos con el de este, no debe haber problema. Lleva el cañón de stock este, eh. El ARL. Creo que lleva el cañón de stock. Creo que lleva el cañón de stock. Y esto es bueno porque somos bastante inmunes. Ah, mierda. Hemos fallado. ¡Hemos fallado! El Firefly ya está en la conchinchina. Vamos a intentar hacer un poco de esquineo. Recordad el frontal de 80. Buenísimo. ¡Puto KV-2! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el KV-2? Estaba aquí el KV-2 esperando. Mira, antes os he dicho... No tenéis miedo de los enemigos explosivos que no os van a entrar. No sé qué. Pues me ha entrado porque he lanzado la AP. ¡Hijo puta! ¡Ha lanzado la AP! Me han traqueado y me ha metido la AP. Y pues... Ya está. Viniquilado. ¡Qué cabrón! Tío, no quería... Que acabase tan pronto. Si hay problema es esto. Que si sales un poco así te pueden traquear con facilidad. Es lo que ha pasado. Y pues bueno. Me cachis. Bueno, en fin. Vamos a... Voy a cortar. Y luego hacemos otra. Vamos a perder. Ya pintaba mal la partida. Ya lo habéis visto. Aún así... Beneficios. Bien. Bien. Vamos a hacer otra. Báyesta sí que... Tenemos que ganarla y sobrevivir. Y ser... Fantásticos. Mira que rápido ha encontrado partida. Tío, no como el otro día. Madre mía. Estamos en tier 6 además. Con tier 4. ¡Bú! Y solo tenemos 3 tier 6. 40 de P, el Cromwell y el Dicker Max. El Cromwell seguramente no nos lo vamos a encontrar. Iremos a la zona así como de pesados. Por ahí en medio. El Cromwell seguramente se irá a la zona de ligeros y tal. Que tiene más movilidad y le irá mejor. Así que el Dicker Max sí que puede... Bueno, no. Tampoco. No es necesario que lo encontremos donde vayamos nosotros. El 40 de P seguro que sí lo encontraremos. Seguramente sí. Iremos aquí. Justo ahí. De camino a la posición. Vamos allá. What is a good spot in this map? I don't know this map yet. Pues depende. ¿Qué es este tío? ¿El Panzer 3J? ¿Qué es esto? Uy, bueno. Que se vaya con los pesados. Que vamos a hacer una party hard ahí. De putísima madre. De hecho somos solo un pesado. Va a ser fantástico. Madre mía. Meteoritos y todo. Caen meteoritos, tú. A ver, va. Esta zona me gusta bastante, la verdad. Con pesados o con... Con medietes de estos. Está bastante interesting. Puedes hacer... Puedes hacer blindaje. Aquí, aquí, aquí. Aquí se van a juntar todos. A ver, así ya. Bueno, no lo sé. Porque no sé si encontraremos gente. A ver, tan pocos... Ahí está la Sue. Vamos a esperar un pelín más. No avanceis vosotros. Un pelín. Un pelín más. Esperemos 10 segundos, va. Uno, dos, tres. Ahí está la Matilda. Uh, si solo está la Matilda. Tranquilísimamente, eh. Esto nos lo hacemos tranquilísimamente. Vamos allá, va. De hecho, Matilda... No sé ni si nos puede entrar frontalmente. Mira lo que te digo. ¿Dónde está el 40? ¿Dónde está? ¿Lo he pintado? ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Ah, no, no he pintado el 40. He pintado el 14 de P. Perdón. No el 40. Vale. Hola, chicos. Hola, chicos. Epa. ¡Oh! Tira explosivas. Tiene el cañón ese raro. El cañón torpe. ¿Y ese tío dónde apunta? Mira, ese es el 40 de P. Sí, sí. Hijo de puta. Ah, hijo de puta. Pues no pinta bien esto. ¿Nos ha hecho permatrack? Dime que no, por favor. Dime que no. Vamos a morir. Dime que no nos ha hecho. Vamos a morir. Vale, no. Espérate. Vale, Matilda me lo cubre el... El que tengo detrás. Que no sé qué es. El italiano ese, creo que era. A ver, estamos bien. Vamos, nen. ¡Vamos, nen! Tengo que estar al loro por detrás. Por si Matilda me mete. ¿Me ha metido? No me ha metido ninguno todavía. El Valiant con premium antes. Este tanque, como podéis suponer, si lo jugáis así, necesitáis sí o sí reparaciones. Pero ya, o sea, tranquilamente. Unas riconudas reparaciones en los tripulantes. Clarísimamente. Acabo de fallar esto que era clarísimo, tío. El Valiant me está dando premium, ya estáis viendo. Intenta todo y más. ¿Y este también? No, el C-B-1 me ha metido el tío. ¡Ah, tío! ¡Hijo de puta! ¡Te me da miedo, tío! ¿Dónde me... ¿Dónde me dan? ¿Pero dónde me dan? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué cabrones, tío! ¡Puto Valiant! ¡Madre mía! No sé... Bueno, ahora no se puede ver, pero... ¡Joder! Me hubiese gustado, la verdad. No sé si en la... ¿En la cúpula? Podría ser en la cúpula, ¿eh? Como la asomo mucho desde este... Desde este lateral. Podría ser, ¿eh? O incluso por aquí, en esta zona. Incluso por aquí. O en el frontal. En el frontal alto podría ser. No sé cuánto... Cuánto pegaba la... La premium del Valiant. Cuánta penetración tenía. Pero bueno. Vamos a por otra. Va, que tampoco quiero cansaros mucho aquí con las partidas. Vamos a cortar. Y a... A por otra. Ya solo queda el Valiant. Atención. El tío sobrevivido hasta el final, tú. A ver si lo maten. Espérate, ¿eh? Que están capturando. Va a ser... Mira, han capturado ya primero. ¿Lo matan? Que va. Y todavía ha matado a uno. Y espérate. Este lo va a matar también. Uy, casi. Y no lo han matado, tú. Puto Valiant. Dios. No sé si será un buen tanque y todo, tú. Hombre, es bastante duro. Eso es verdad. Ya lo habéis visto. Vamos por topar. No, perdón. A perder, no. Esta ha sido victoria. Si no, si no. Una victoria ya... Que estaba soñando. Porque eran 25 contra el solo Valiant. Así que era imposible. Al menos, mira. Hemos visto un poco de blindaje en esta partida. Un poco bastante. La de tiros que nos hemos rebotado. Muchos premium incluso del Valiant. Del KV1 también. By the way. Ocho a seis mil. Bueno, está ok. Vamos a hacer otra más, pues. No sé si tres mil. Cinco mil. Faltan dos mil exactamente. Más o menos. Uf. Pues no, no creo que lo haga. No creo que lo haga. Bueno, espérate. Que tengo potenciadores. Tengo eso del por cinco. Que si ganas una batalla y quedas entre los diez mejores. Se me activa un por cinco. Y bueno, pues eso. Un por cinco, tío. Con un por cinco seguro que llego. Segurísimo. Va, esta es tier siete. Nos faltará ver una tier ocho. Y así vemos un poco todo. En tier siete hay que ir con más cuidado seguro. Además tenemos artillería. Somos fáciles de pintar. Muy propensos a ser disparados por artillerías. Porque somos grandes. Somos objetivos viables. Así que habrá que ir con cuidado. No sé qué hacer. No sé si ponerme a gampear como un desgraciado. O vamos a intentar ir a la zona de base. Y la defendemos desde arriba. ¿O qué? Vamos a ir por ahí. En la zona de base. La defenderemos desde arriba. A ver si... Metemos algún tiro. Va a ser un poco aburrido. Porque habrá que esperar ahí un rato. Pero bueno. ¿Veis? Espero que tiene buena acelerada. No pierde tanta velocidad tan fácilmente. Esto está guay, tío. Vamos, nene. Mira cómo sube tú. Tanto. ¡Chitón! Con el dog panther. O sea, con el dog panther. Con el dog panther. Y este es el chitón, ¿no? ¿Chitón? Es un chito esto, sí. Que se nos viene. Venga, ya me estáis pitando. Spot, please. Spot. Noobs. Please. No, no. No sé si hay algún... Aquí tenemos de ligeros. T-52 y... Y el DTG. ¿Y dónde están? T-52 y DTG. Vale, sí. Están por ahí. El T-52 va a morir en brevas. Pero bueno. O eso. O se va a excavar. Mira, no, no. Está fulpida. Se va a excavar por los pelos. Vale, a ver. Aquí, ¿qué? ¿Me pintan desde ahí? Desde ahí no me pintan. Pero yo puedo pintarlos. O sea, puedo renderizarlos. Así que vamos a quedarnos aquí. Aquí, quietecitos. Quietecitos. Y vamos a ver si... Alza de alguien. Esto es muy cobarde lo que estamos haciendo hoy. Ahora. Pero bueno. Si veo que algo se nos tira. Vamos a ir para allá. Y intentemos cubrir esa zona. Ahora no deberían... Bueno, es imposible que nos pinte nadie. Así que es cuestión de... Si vemos algo, le damos. Y si no... Pues... Nos permanecemos aquí. Incluso puedo moverme y no pasaría nada. Está por aquí incluso. Me hago. Agudo, tío. Vamos a intentar hacerle... Ah, no. Esta casa no se destruye. O sea, se destruye, pero no toda. O sea... Solo da... El tejado. Vamos a ir ahí. Vamos a ir para allá. Y así metemos un poco de presión a... A los que están en base. Por seguro. Ahí lo pongo. De camino. Vamos, chicos. Hijo de puta. Hostia, el T29 aquí. Uf. Hostia, el T29 aquí... Es muy dangerous, eh. Se lo cargan, pero... Madre mía. Lo han reventado, tú. ¿Quién le ha quitado tanta vida? El KV... No. Eloy. Eloy. Podría ser Eloy. O una combinación de dos disparos de gente. No sé. Tenía que probar. Se me escapaba ya. He disparado sin cerrar, pero bueno. Había que probar. Quien no arriesga, no piesca. He pintado a lo de ese TRB. No puedo darle. Él tampoco. El T29... Lo han matado ya. Perfecto. 800. Se han cargado de ese TRB. Eloy otra vez. Con un tiro explosivo seguro. Segurísimo. Vale, ahora el punto es defender base, pero como unos cabrones. Es por qué esto no pinta nada bien. Ah, tío. He disparado por disparar y he fallado. La Hamel. Esto es que estaba pintado. Está picado por el VK. Y el AMIG, el AMIGS. No creo. Hostia, no hemos comentado de depresión. El CS44, que en el último vídeo no lo comenté. Tiene buena depresión. Tiene menos 8 de depresión, que está OK. En su tir. En su tir. ¿Qué pollas digo, tío? En su tir. En su tir. Con el cañón de stock. Y el primer cañón bueno, entre comitas. Pero con su mejor cañón, tiene menos 6. Entonces es un poco caca de la vaca. Que no, no sé. Coño, podrían ponerlo distinto, tío. Pero no va a venir de 2 puntos, tío. Porque no, lo dejan con menos 8. Y ya estaría bien. Pero no, han tenido que bajar. Cuando crearon el tanque, dijeron. Vamos a pensar eso, que es mejor, seguro. Y pues eso. Y este tiene menos 7, menos 8, creo también. ¡Oh! Hemos dado a la piedra. A ver si lo encendió. ¡Uy! ¡Ah! Nada, de nada, de nada. Si hay alguien en base, en base al menos eso. Metemos presión, que eso está bien. Y por ahí sumaba el VK. El VK es un tier 7 pesado. Es peligroso. Pero tiene la torreta esa de mierda. Que lleva de stock el Tiger 2. El VK... 45A. Y como es caca de la vaca, esa torreta. Pues le puedes entrar igualmente. Por el frontal. Así que... No vamos a pintarnos de momento, eh. No vamos a exponernos para pintar al VK. Si en total podemos mantener este ritmo. Y están capturando... ¡Uh! ¡Fuck! Bueno. Ese ha muerto, pero... Estamos capturando... Todavía estamos capturando. Pues si se mantiene esto... Metemos presión y tiene que venir ellos. Así que ya se pintar. Ya se... Es autopintarán. ¡Quieto! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Y ese! ¡Ayúdame! Sal aquí otra vez, va. Va, que te quiero ver. Saludos. Mierda, he vuelto a fallar. Pensaba que se te va más para adelante. Me cago, eh. Va, otro más. Que yo sé que quieres... Te apetece. 30 segundos. ¿Será posible? Voy a asomar a alguien por aquí. Vamos a esperar. Miradlo, miradlo, hijo de puta. Me ha caído en la... ¿Por qué fallo tanto, tío? ¿Por qué fallo 25 tiros, macho? ¿Ahora? Me da a dar la arti, pero bueno. Bueno, menos mal. Oh, qué bien. Fuegos artificiales. A ver. Ahora está el tío este. No está... No está adoné esto, eh. Todavía. Han reseteado. Vale, ese está muerto. El IS-2. Ay, el IS-2. El IS-2, perdón. 2, 2, ¿no? Vamos a intentar hacer hueco aquí. Para que le pintemos. No se destruye esta casa tampoco, tío. Sí, sí que se destruye, sí. Necesita como dos toques. Es un poco raro esto. Esto no es muy eficiente. Lo mejor es usar explosivas para esto, eh. Como detalle así de pureza. Porque dais a más, mirada. Dais a... Dais a más... A más gente. ¿Qué hago en la puta? ¿Tío está ahí? ¿Tío? ¿Tío? Es un disparo muy difícil, eh. Ahora. Perfecto. Vale. Ahora aquí no pintamos nada. Vamos a... A por la escoda. Y la... La su. Y quedará la otra su y la artillería. ¿Veis que... Que pilla velocidad enseguida, tío? Esto me encanta. Y como es súper grande, tiene... Conserva mucho el momento y hace que no pierda velocidad con obstáculos y con distintas cosas. Y esto está guay, tío. Para embestir tiene que ir de puta madre. Ah, puta, tío. Le falta precisión a esto, eh. Bueno, le falta antes que nada una buena tripulación. Madre de amor hermoso, tío. Como he fallado esto. A ver si puedo traquearle. ¡Oh! Ay, sí, ya estaba muerto. Pensaba que le quedaba más vida. Va mal, va Artie. Pero ha muerto en su intento de intentar destruirme. Falta de escoda. Miradlo, miradlo, miradlo. Hostia, que otro fallo más... Más... Tremenduzco. No, no le he dado. Vamos a ir a... A por él. No aguantaremos su autocargador, eh. Si nos da los tres consecutivos. O sea, si nos entra con los tres. Pero si nos bloqueamos solamente uno, ya está. Miradlo, uno, ya está. Mierda. Vale, creo que se ha ido para allá. Porque me había disparado justo aquí. Seguramente estaba aquí disparándome. Y luego se ha tirado. Ah, no, no, está aquí, hijo de puta. Vale, perfecto. Aguantamos, aguantamos. Ojalá pueda embestir. Tres, dos, uno... ¡Me mata! ¡No, qué hijoputa! Por nada me mata. ¡Era mío, tío! ¡Oh! Si hubiese tenido una tripulación buena ya estaba. Me cago en la puta. Espérate que no está ganado esto, eh. Espérate que no está ganado. Bueno, menos malo. Se lo ha cargado. Ese tío tenía dos marcas, eh. Cuidado. ¡Uf! Bueno. Ya solo queda la su. Que no sé cuánta vida tenía, pero... Creo que le ha dado algún tiro antes el DTG. Así que debe estar un poco así... Y tiene más camuflaje la Japanzer que la su. Así que debería... Aunque este tío está como un poco... Mirada, mirada, mirada Está a 370 Y el toque está, el toque está A dos tiros suya, perfecto El STL está un tiro y el Asia Panzer Un tiro también A ver si se lo pueden hacer Deberían poderse lo hacer, además quedan 16 segundos Tío, si no lo ha matado Lo matamos, capturamos 8 ¡No! ¿Por qué se ha ido? ¿Quién se ha ido? Pero seréis putos Pero tío ¿Qué tortura es esta, por favor? Ahora, en estas situaciones no hay que hacerlo de Kill All Porque estará aquí seguro Se vendrá de esta posición Segurísimo Capturar, capturar, va, va, dos Uno, asegurar, tío, hay que asegurar Mirada, mirada, estaba ahí Ya está Hay que ser masoquista, tío Capturáis y ya, si total ¿Qué más da matar a uno? Con tres y con dos, tres tiros Que os quedan en total Que os puede matar enseguida No hace falta arriesgarse en estas situaciones Entiendo yo, vamos Además, con una tirada alta Alto, puede que también lo matase No sé No sé, pero podría ser que sí Mira, ¿Veis lo que os comentaba del x5? Mira, esto ha estado bien, tío También estamos muy top, eh Cuidado, estamos muy top Vamos a darle caña a la suspensión Mira, y así en vivo y en directo Veréis esto mejorado Y esto mejorado O sea, el tank full de equipo Ya me falta solo Bueno, experiencia para llegar al tier 7 Y para entrenar tripulantes Y ya está Venga, para que tenemos mejor DPM Y mejor cosas Todo es mejor ahora No le pongo premium a este todavía Porque no sé si me lo voy a quedar Depende de... Depende de... Depende Ya veremos Vale, vamos a darle Ahora que está full de equipo Ya podemos meterle un partidusco Y este va a ser el último, eh El último de la última partida, va Espero perder Porque no quiero gastar más por cincos Con este Con este a menos no Me gustaría gastarlos con el... Con el T54 Pero bueno Si ganamos y tal Yo que sé Es bien también, ¿no? Pero, claro Mira, esto además en tiro 8 Hemos dicho que el tiro 8 Había que salir en tiro 8 En algún momento Para verlo Pues Bueno, esta partida es fácil Vamos a campear ya Aquí sí que campearemos Somos como los desgraciados Ya veréis ¿Ayudar? ¿Qué es ayudar? ¿Ayudar a esa gente? ¿A dos pesados? No Vamos a campear A ver, campear Pero sin modestar Si el Scorpion se fuese Para ahí a campear Pues le dejaríamos el lugar Pero como no va por ahí Pues... Como no va por ahí Pues... Pues no Aquí se queda el Asu Parece El Dicker se queda por aquí también Vamos a meternos aquí en medio Que me gusta meterme siempre Aunque este no es el mejor tanque Porque es muy grande Pero bueno ¡Ah, tío! ¡Para adelante, hombre! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Sí! ¡No, no retorno! ¡Madre mía, la hostia! ¡Qué hostias mete, tío! Dasu Puta su de los cojones Que no sé si estoy pintado Creo que sí que estoy pintado Sí, a ver si estoy pintadísimo ¡Oh! ¡Oh! ¡No, nen! Eso no posible es ¡Ja, ja! Me he bokeado 25 tiros ¡Ah! ¡Casi! ¿Sí o qué? ¡Uy! ¡Ah! Asoma un poco, un poco Asoma un poquito A ver si tengo suerte Hay Arti, eh Cuidado que hay Arti La... Tirocho, además ¡Oh, tío! ¡Qué lástima! ¡Vamos! Asoma un poquito, un poquito Seguro que te doy Seguro que te doy Tengo mucha suerte Seguro que te doy Ya está el buggy por ahí avanzando Cuidado, eh ¡Oh! Este giro ¡Oh! 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 Lo ha pintado el diker Nada Yo no lo pinto, eh Lo pinta el diker No sé seguirme aquí en medio, tío No he avanzado mucho por aquí Casi nunca Yo no sé si me voy a exponer demasiado ¡Madre, tío! La hostia A ver Quiero ver si puedo Debería ser capaz De darle Se asoma otra vez En el fondo tenemos el escorpión ¡Toma, nen! Venganza Pero venganza no Porque ni siquiera nos dio antes ¡Oh! Estaba bien apuntado, eh ¿Y si reventamos esto primero? 8-4 ¿Vamos a volver a ganar? Scorpion Aunque se asoma por el otro lado Uy, no Está detrás Nada Disparo Fatídico Ah Me tiro ¿Qué coño? La vida hay que vivirla Me va a pintar la Helcata ahora Ni algo Joder No esperaba la Artie Que me troquease Y todo ¡Oh! Bueno, en fin En fin Final Desastroso Pero Eh, no puedo Ahora Ahora Bueno, esta va a ser Una otra victoria seguramente A ver si con suerte No quedamos Entre dos días mejor No quiero hacer Mucha muy buena Puntación, tío No quiero gastar 2% Uy, esto está en la En la verga Vamos a mirar a uno que nos interese Eh... Mira, da 44 Bueno, me jodas que está Está FK ahora o algo ¿En serio? No No está pendiente este tío, este señor, eh Ha recibido una llamada Por teléfono Mira, ahora se ha activado Así me gusta Este pues lleva el mismo cañón Eh... Bueno, este no sé si lo es Creo que sí Sí, sí, debe serlo Que... Bueno, estos cañones Así, tochos En medios tier 7 Que pegan 300 de daño Que es bastante Uy, que está mirando Uy, este... Este creo que no... ¿O no deba de internet? Pretorian Pretorian 1969 O... Ha empezado a jugar hace poco este señor ¿Qué hago? Uy ¿Le va a dar una hostia? Ah, no, no Pues no ¿Va a capturar? Tengo que dar a rebañar Rebañar esto y ya está El escopio tiene que estar por aquí detrás No, mira, está ahí detrás Y la Hellcat Que se pintó Mira, va Joder, buenísimo Pues este es difícil de jugar Porque tiene la torreta en la parte de atrás Y quieras o no Para dar tiro Pues suele tener más dificultades El tanque Aparte tampoco tiene buena depresión Lo cual hace que Bueno, todavía lo empeora todo un poco más Y no tiene un blindaje tampoco de la hostia Además de la cúpula Pero bueno, tiene este cañón bueno Que pega mucho Y viene bien, tío En algunas situaciones Ojo, pero no me lo quedé ese tanque No me lo pasé Y ya está Desbloqueé el object 416 Y ya está Mira, no tenemos el por 5 Oh, menos mal, tío Que bien Perfecto Ah, pues no mucho más Hasta que hemos visto un poco el mini panther Ah, seguramente Bueno, no lo sé No lo sé porque No lo sé, ya veremos Puede que haga alguna war replace Puede que no Depende de si me saco Si me saco algo interesante Pero si no Pues hasta aquí se va a quedar Pues este tanque No sé si me voy a quedar todavía Tampoco No lo sé A veremos Nada más Hasta aquí el vídeo Hasta aquí pues el estreno El falso estreno Otra vez Este tipo de estrenos Así que no lo son Porque hemos hecho parte Ya con el tanque Pero bueno Hasta aquí el vídeo Y como siempre pues Nos vemos Vale Hasta la próxima Hasta la próxima